Hola, se está hablando con Rafael Cepeda. Soy el director de área de investigación de la Universidad de San José. Nos encontramos aquí con los estudiantes de primeros de mes, muchachos dinámicos, capaces de cada uno de los programas que ofrecer en la universidad. En ese sentido, pues estamos promocionando nuestras asignaturas, el área transversal, el área básica, en compañía de bienestar, compañía de beneficio y control, compañía de ciencias humanas, nos invitamos a que potencien sus actividades físicas, deportivas, atléticas y, como si fuera poco, a que desarrollen sus proyectos de investigación de la dependencia. Nos esperamos en la medicina a las 70 para tener que estar en el país.